Música Cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo en este día. Soy John Eloy Franco Rodríguez en su programa Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy vamos a comentar un tema muy interesante que tiene que ver con la oferta agroalimentaria en la UCSG. Esta universidad que tiene ya este año 61 años de vida institucional le ha apostado siempre al desarrollo agropecuario y en ese sentido tiene vigentes ofertas formativas a nivel de grado, próximamente también de posgrado y de nivel tecnológico también. Para el efecto hemos traído a nuestro sede de televisión a un invitado que ya varias veces nos ha acompañado. Él es el doctor Jorge Velázquez Rivera, entre otras cosas Jorge es el coordinador de vinculación de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y ha sido el gestor de algunos proyectos que tienen que ver con el tema de la agroalimentación en la parte educativa. Jorge, gracias por hacer un espacio en tu tiempo y comentarnos un poco sobre esta oferta agroalimentaria que está vigente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Adelante. Saludos cordiales, estimado doctor. Muchísimas gracias por la invitación a este programa. En lo que tiene que ver a la oferta académica de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil están vigentes las carreras de agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria, hablando del sector agroalimentario. Claro, en este caso lo que está encuadrado con la producción de la materia prima, que en este caso es la ingeniería agropecuaria, luego la transformación de esas materias primas que es el caso de la agroindustria y, digámoslo así, una articulación que tenga que ver con la gestión de la inocuidad en la industria de origen animal, para el caso de la medicina veterinaria, en este caso los productos derivados de la carne, derivados de la leche, que serían competencias también de ese tipo de profesionales. Pero en ese sentido, Jorge, la Universidad Católica cuenta con también espacios de recurso didáctico para la formación de estas especialidades, digámoslo así, estas carreras de grado. Así es, estimado doctor y amigos televidentes. Las carreras del desarrollo agropecuario, medicina veterinaria, la agroindustria, tienen espacios académicos para la práctica de los estudiantes. En la carrera de agropecuaria, pues están las fincas de la universidad, Limoncito, también está San Isidro, espacios donde los estudiantes tienen la oportunidad de realizar su práctica en lo que ha procesos de producción de animales y también en el proceso productivo de los cultivos. De los cultivos, la parte agrícola, lo que tiene que ver con la producción de las materias primas, que esa es la primera etapa, digamos así, o la base, por hablar de la pirámide de la economía, el sector primario, la producción de las materias primas. Muy bien. Luego está la parte agroindustrial. Claro. Nuestra universidad consta de plantas industriales, de procesos cárnicos, procesos lácteos, procesos vegetales, donde los estudiantes pueden realizar también la obtención de diferentes productos y, obviamente, con el acompañamiento de los docentes, realizan todo el proceso productivo en tiempo real, ¿no?, de producción. Claro. Quiere decir que saliendo esas materias primas del campo, luego son llevadas a la planta de procesamiento y son transformadas. Así es. Tanto los productos que son de origen agrícola como de origen pecuario. Pero en el caso de que son de origen pecuario, esa inocuidad en esa industria de derivados animales, ya hay una competencia que emerge por parte de los médicos veterinarios. ¿Podría comentarnos un poco al respecto? Efectivamente. La medicina veterinaria tiene su papel de importancia en cuanto a la inocuidad de ese proceso, de esa salud de los animales, que son materia prima para la industria. Claro. O sea, se preocupa, obviamente, de su estado sanitario antes de ser, digamos así, integrados a la línea del procesamiento como tal, cuando están vivos, ¿no? Exactamente. Y en nuestro país, Agrocalidad, que es la institución que norma todo el proceso, ha establecido que en cada empresa, rastro, debe estar un médico veterinario. Claro. Garante ahí de la inocuidad. Exactamente. Es el que garantiza la salida de este caso del producto. Claro. Y en esto es muy importante también la formación, no solo de grado, sino a nivel de mandos medios. Y en este tema, la Católica tiene una apuesta interesante, de la cual vamos a estar comentando en el siguiente bloque. Vamos antes a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después. Sigan en Nuestra Sintonía. Sigan en Nuestra Sintonía. Gracias por seguir en Nuestra Sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy comentando sobre la oferta agroalimentaria en la UCSG. Con nuestro invitado especial el doctor Jorge Velázquez Rivera, quien está en este momento de coordinador de la vinculación de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. Y también ha sido gestor de los proyectos que tienen que ver en la educación agroalimentaria. Jorge, decíamos en el bloque anterior que es importante que es que esta oferta agroalimentaria de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está ya vigente desde hace mucho tiempo atrás y que ahora, digamos así, va a ampliar su cobertura a la formación de mandos medios de estas personas que operativamente en la industria de los alimentos van a estar con las competencias necesarias para interactuar en estas líneas de procesamiento. ¿Podrías comentarnos un poco sobre el tema? Así es, estimado doctor. Nosotros como Universidad Católica hemos propuesto la creación de la tecnología superior en procesamiento de alimentos. Una oferta que nosotros hemos procurado se realice a la par con la carrera de agroindustria, extrayendo el componente de la parte de producción. Claro, porque en este caso la agroindustria es el procesamiento de los derivados de las materias primas de origen animal, vegetal, en productos alimentarios y no alimentarios. Entonces, del componente alimentario se extrae la parte que tiene que ver con el procesamiento de estos alimentos como tal. Así es, y entonces toda la parte de procesamiento se convalida perfectamente con lo que en agroindustria se trata. Y esto obviamente responde a las necesidades que tiene el mercado. Un mercado que necesita estos mandos medios que se dediquen a la supervisión, al control de los procesos. Exactamente. Y que nosotros pues ofertamos y que obviamente lo ponemos sobre la palestra para que el público... Claro. Y que son los llamados también a mantener esos sistemas de gestión de la calidad, como tratábamos en algún programa en las semanas anteriores, en las industrias alimentarias, de manejar o mantener esos indicadores por encima de la calidad como tal. O sea, son quienes van a llevar ese acompañamiento, ese seguimiento permanente a todos estos procesos como tal. Claro, porque ellos van a estar de lleno en la producción. Entonces, son los encargados de justamente... Los que viven en la línea de procesamiento, digámoslo así, ¿no? Son los encargados de estar pendientes de que todo se desarrolle de la mejor manera para que el producto pues no tenga ningún tipo de problema y esté conforme con las expectativas de los consumidores. Claro. Y esta nueva carrera entonces se haría más o menos en cuánto tiempo? Esta carrera es para dos años. Dos años de formación permanente. Son cuatro ciclos. Claro. Con la posibilidad de que se puedan generar en horarios que permitan trabajar y estudiar. Exactamente. Nosotros lo hemos planificado para que sean horarios en la noche, de tal forma de que quienes trabajan puedan sin ningún problema... Puedan continuar sus estudios, ¿no? Exactamente. Y en esto tienen recursos didácticos, o se cuenta con recursos didácticos de primera línea, que son en este caso las plantas de procesamiento, derivados de la carne, derivados de la leche, de los vegetales, con los que ya cuenta la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Universidad Católica de Santiago de Guayagil. Sí. Efectivamente. Tenemos la infraestructura para poder desarrollar las clases prácticas. Cabe recalcar que en la tecnología obviamente hay un componente práctico... Muy intenso. Muy intenso. Sí. Entonces tenemos los laboratorios que ayudan muchísimo al control de calidad. Claro. Y en esto también la experiencia que traen ya quienes se encuentran trabajando en los sistemas de producción. Exactamente. Que luego de su jornada habitual, en el día y la tarde, comparten horas con la academia para mejorar. Y mejorando, ir creciendo en su aspecto personal y profesional. Efectivamente. Entonces, eso va a potenciar mucho más tanto a la academia como, en este caso, su formación. Claro. Y estos jóvenes luego puedan, en esta ruta académica que han iniciado, al haber entrado en la universidad, posteriormente a hacer estudios de formación a nivel de posgrado, que justamente es la temática del tercer y último bloque, al cual vamos a volver después de estos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final del programa de hoy, dedicado a la oferta agroalimentaria UCSG, hemos estado comentando con el coordinador de vinculación de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, el doctor Jorge Velázquez Rivera, quien además es el gestor de los programas formativos educativos en este aspecto. Jorge, es importante, decíamos, que esa oferta que está vigente en la Universidad Católica a nivel de grado, se complementa ahora con esa posibilidad de que los mandos medios también se puedan formar a nivel universitario, para que estén a tono con los sistemas de gestión de la calidad, que así lo exigen. Pero también asimismo ir subiendo, ir escalando en el acervo personal y profesional a nivel de los posgrados. De qué manera los posgrados agroalimentarios también van a estar vigentes o están ya en proceso de emerger en la Universidad Católica. Adelante Jorge. Gracias, doctor. Nosotros como oferta educativa también hemos pensado en esa posibilidad del posgrado. En este momento está presentado ante las diferentes autoridades una propuesta que obviamente se encuentra en proceso de mejoramiento, que es sobre la maestría en agroindustria con mención en calidad y seguridad alimentaria. Calidad y seguridad alimentaria. Esas serán las temáticas en las cuales esa maestría en agroindustria estaría ofertada al público. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con calidad y para los profesionales, obviamente, para los ingenieros agroindustriales, les viene bien, obviamente, complementar el proceso formativo con una maestría en esta área. Eso sería más o menos, ¿cuánto tiempo tomaría ese estudio? La maestría está planificada para un año. Un año en el cual, luego de ese proceso formativo, tendría que realizar el proceso de titulación con la tesis. Claro, que sería lo ideal que lo pudiesen hacer dentro de la misma empresa en la cual se encuentran trabajando. Así es. Eso es importantísimo. Siempre el vínculo con la empresa, eso ayuda muchísimo para generar los temas de titulación. Claro. ¿Y qué posibilidades habría de que también las maestrías tecnológicas estén vigentes aquí en la Universidad Católica? La maestría tecnológica, a partir ya de un programa de tecnología que está propuesto, se tendría que acoplar a los egresados de esa tecnología a un área de innovación. Claro. Un curso de actualización e innovación agroalimentaria, ¿no? Efectivamente, para que pueda llegar a la tecnología superior universitaria. Ya. Y a partir de ahí, sí, la maestría tecnológica. O puede también, llegado a ese punto, luego ser llamado a través de la ingeniería, en este caso la agroindustria como tal. O sea, que tendría dos caminos allí, ¿no? Exactamente. Optar por la maestría tecnológica o por la carrera terminal, en este caso de ingeniería. Así es. Y como tiene un fuerte componente práctico, obviamente, tributa muchísimo a la carrera de ingeniería agroindustrial. Ah, ya, muy bien. Bueno, interesante, Jorge, todas estas propuestas que estamos comentando en el plano académico. Y sobre todo el hecho de que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cuenta con el recurso didáctico necesario. Esas plantas de procesamiento que están implementadas y que son las que dan cuenta del proceso formativo de los estudiantes. Es interesante, decíamos, esta temática porque cada vez más nuestra sociedad se ha vuelto, pues, mucho más exigente. Y luego de pandemia hemos visto que tenemos mucho más cuidado con lo que comemos, con lo que consumimos. Y en esto los alimentos, pues, juegan un papel crucial. Jorge, mirando a tu cámara, queremos, pues, que nos dejes con un mensaje final a nuestra teleaudiencia. Adelante, Jorge. Luego de el saludo cordial a todo el público, quiero hacerla, a nombre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la cordial invitación a todos los bachilleres a que formen parte de la vida profesional en el Ecuador, estudiando la oferta formativa de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en especial en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, las carreras agropecuarias, agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria. Pues, muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Jorge Velázquez Rivera, quien nos ha traído esta temática de la propuesta agroalimentaria formativa en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Por eso me gusta en las redes sociales y por esas llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta nuestro departamento de producción. Recordamos, como ya decía el doctor Velázquez, la oferta formativa en la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo con sus seis carreras. Adicionalmente, las que mencionó el doctor Velázquez, agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria. También las de telecomunicaciones, electricidad, electrónica y automatización. Soy John Heróez Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.